Soy un gobier, empiezo un caruflo sin grabar, soy un gobier. Los espero a todos. No me fallen. Puedo jugar mi award. Tercera edición. Amigo, acá hay una banda de kills. O sea, de zombies muertos. Si no tiene arma y le tiras con el hacha, lo haces mierda en un segundo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? Solo necesito comida, hermano. Estoy brillando rojo, hermano. Eh, ok. Si no hablo, estoy viendo el video. Dale, dale, tranca, tranca. No te haga drama. De goma, de goma, de goma, así. ¿Cómo se? ¡Ew! ¡Aaah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues! 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 ¡Metida en el estren! ¡Pues! ¡Pues! ¡Ey! ¡Ey! ¡Marilla! ¡Metida en el estren! ¡Pues! 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 ¡No me gustaría dar un favor! Oye en inglés. 20 cosas que me acuerdo. A ver el pedazo del pedazo. El pedazo del rojo. Ahora el pedazo de 1. Sí. No puedo, Chón. Salam alaykum! Salam alaykum! Salam alaykum! Salam alaykum! Salam alaykum! Salam alaykum! Salam! Salam chico! Dile un par de barras, papá. No! 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 ¿Qué hiciste pajín? Tiraste la pisa al piso. Tira la pizza al piso y sin proviso, en la repisa misa vidurías o misa hizo lo que quiso, hizo lo que quiso. ¿Cómo hizo el piso de calico? ¡Misabia! Sí! Bueno, claro! Ven, ven, ven! Vale, hacemos la movida A ver, vamos a poner cámara grande A ver, hacemos la Entra el señor Goncho Banzos Con lo que viene siendo un fresco Un fresquito Está el señor Facu Banzos con una remera de la SEA Y un pantalón de Kimo Kikongo De Goncho Banzos Adminando, es impresionante como los ojos Van hacia el helado Y está este hombre que tristemente no sé quién es Calculo que es el otro hermano de Goncho Banzos Adminando a mi novia No, no, impresionante No Pero, pero, como mejor Muy picado Boncho rompe sus periféricos Que vale lo que viene siendo mi casa ¿Y el que tiene? Ah, está bien Yo estoy gritando como un pelotudo Como siempre Uy, eso Corazón de canchero Me costó una cosa No, gringo No hagas eso Una co... Un pelotudo Agarro el otro día Entro, entro a Instagram Una verificada, ¿viste? Ah, mira, esta la conozco, ¿viste? Esta yo la conozco Entro al mensaje Amigo El mensaje de ella era Ah, perdón, no lo vi Ah, perdón, no lo vi Ah, mierda Esto de 2017 No Se le puse linda Lo respondió la semana pasada No lo puedo creer Ah, perdón, no lo vi Amigo 2017 2017, hija de re mil putes Se viene ante los dibujitos de Ferpa, amigos, eh Lo que pasa es que estoy aprovechando que vino Juli para charlar un poco Hablar y nada Somos un montón de personas Y quiero charlar un pará No había Nesquil, pero te traje cepita Dale, Juli ¿Sacate la peluca, boluda? ¿Eh? ¿Sacate la peluca? Se me cayó en la jalera A la mierda Bueno, tranqui, no pasa nada ¿De qué estamos hablando? Lo de la copa cintor Ah, ¿no hay? Lo voy a buscar la pimpe Dale ¿Que me hagan algo más? No, no Hay nivel Respidele a esa máquina Le dice hoy es verdad y hubo recuerdo Este video lo viste a vos Estás un tarado, amigo No tanto cuesta entender, amigo Le preguntaron ¿Le metiste alguna vez a tu pareja? Dijo que sí Y el chabón le dijo Que la máquina dijo Que dijo Dijo que Ah Dale, ve que No le cuesta eso Y a Pablo le toca Dibujar el logo de Whatsapp Dibujo en círculo Un teléfono y todo marrón Marrón, marrón, marrón No lo sacaba nadie ¿En qué está dibujando? Termina el cosa y dice El logo de Whatsapp, estúpido Le digo ¡Es verde el logo de Whatsapp! Idiota ¡Bueno, soy discapacitado! ¡No! ¡Al tónico! ¡Bueno, tío, soy rey de esto! Literal, el tipo dijo Soy discapacitado No sé cuál es el color Buenas ¿Qué onda? ¿Acabo, todo bien? ¿Qué onda? ¿Puedo mover? ¡Ay, qué pasó! ¿Cómo me acabo de modo? ¿De cuándo tengo modos que no conozco? ¿Cuándo tengo modos que no conozco? Soy Maxi Ah, pelotudo con razón Qué onda Maxi Putas ¡Corren por el fuego, no! ¡Tú! Hay razón, boludo Peor amigo, me cambió el nuevo El campeonato, amigo Dice, mira, caca encima, amigo Caca encima, me dicen Todo bien ¿Y vos? ¿Emocionadísimo? ¿Estáis tirando de nuevo, amigo? ¿Emocionadísimo? Termina de leer esto Si crees Podríamos Debutar unos Unos rockets Eh, arco, ya No, arco ¡Refitru! ¡Refitru! Dale, el paso Ay, qué malo que son ¡Aaay! ¡Dale, joya! Para, para, para No, se me abrió el pantalón No, a la concha No, a la concha Estoy viajando Escuchate Ah, lo agarrás Un pelotudo ¿Qué caras que me pasen? No, me iba a hacer esto Pero ya no puedo hacer Amigo, no, mirá ¡Muy hueco! ¡Muy hueco! Ah, no puedo grabar ¿Qué hace la lunilla ahí? ¡Para, para mí, por favor! ¡Para, para mí, por favor! ¡Para, para mí, por favor! ¡No! ¡Para, para mí, por favor! ¡No! Todo lo ven así No puedo grabar No puedo grabar Lo que está haciendo ¡Thank you! ¡No, qué haしい! ¡Qué haしい, qué haしい! ¡La natica va abajo! ¡La natica es el plan B! ¡La, tra! ¡Y cuando dice! ¡Chau! ¿Qué? ¡I que llore quién dice killed him ¡Son astígen! ¡Es cuando quände a mí fanativa! ¡Jajajaja! Vamos a ver no! ¡Lo amo luônle clear! ¡H pessoas hir balloons ¡ongas hastily como A손 – ¡Ay, amigo yo No, si papi alca es que tiene la túnica de la palca. No, claro. ¿Qué te iba a decir? Amigo, que ni el poste de tiempo. ¿Cómo te veo si hay una final contra peca? La concha de tu madre, Pablito, la puta que te parió. ¿Qué hijo? Sí, hijo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te veo si hay una final contra peca? Conta el tatío, bro. Contra peca. Conta el tatío, bro. La concha de tu madre, Pablito, la puta que te parió. ¿Qué hijo? Que le mandó un ventaje a una tal Tati. ¿Tati cuánto? Pregunta. ¿Quién? El hermano, el Marquito, digo. ¿Albé vos preguntarle, bro? ¿Albé vos preguntarle? Se hablaba con el chapón. Miráme los ojos, Morta. No, no puedo verlo. Miráme los ojos. Morta, ¿eh? ¿Sos lindo, de verdad? No entiendo de qué te reís. Y yo creo que también, hasta daría a Pablito. ¿Sí? Sí. Es re lindo, se va a poder salir de ahí. ¿Qué? ¿Ahí está? Sí. ¿Tocala tú? Sí, está re lindo. Me gustaría que me pinche toda esa. No, no, no. En ningún momento es por acá. En ningún momento. Necesitamos. Ah, acá hay uno. A ver, Jota. No. Mira, Jota, trajo el camión picado. No, no, no. No, no, no. Es un chote de mierda, boludo. ¿Cómo que no le he podido arrastrar a esto? No lo pude matar. Ah, no lo pude. No lo pude matar. ¿Cómo puedo verlo? ¿Y 30 más 30? Y son 40. No, más 40 son 160. Más 160 son 140. Un 455. ¿Qué? En ningún momento aparece un 5 entre 130 y 160. No puedo verlo. Voy para casa de perro, ¿eh? Sí. A ver, dame un segundo. ¿Me podés hablar por WhatsApp? Sí, seguro. Sí, sí. Porfa, 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 que estoy haciendo algo muy importante. No, de puta, boludo. Está en la casa del perro. Está en la casa del perro mío. Divelazo. Caruflo, como siempre, nos sorprende. No, siempre sabemos que es bueno. Siempre se me muestra espectacular. Lo hace con un zoom que yo quiero volar. Se me sube encima, se quiere trepar. Yo se lo hago fresco, no me voy a calmar.